Estamos en la derrota de Colombia frente a la selección argentina, Argentina campeona de la Copa América, revalida el título obtenido, conseguido en el año 2021, bueno, vuelve y juega la selección argentina campeona en esta oportunidad frente a Colombia, la victoria 1 a 0, 1 a 0 por parte de Argentina en un partido bravo que tuvo que irse al estratiempo, en un partido que se definió justamente allí con ese tanto del autor Martínez para lo que fue, reiteramos, el título de la selección argentina. Estoy muy bien acompañado con la señorita Paula Salamanca. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estamos? Y podríamos estar mejor, claramente, Víctor. Bueno, sí, una final que Colombia no tiene la posibilidad de lograr una victoria. Se intentó definitivamente un partido en el cual las mejores virtudes de Colombia en lo que había sido la Copa América, bueno, no salieron a relucir, no salieron a relucir ese buen juego aéreo. James, hay que decir, no tuvo un buen compromiso. Y bueno, diferentes cosas que hacían que, más allá de los intentos que hacía Colombia en un primer tiempo en el cual se tuvo la posición de la pelota, pero sin eficacia, bueno, ya en lo que tenía que ver con tiempo extra, con diferentes jugadores bastante agotados también, bueno, no se pudiera dar entonces ese resultado que todos queríamos. Y desde Miami, justamente, está el señor José Luis Alarcón. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Hola, mi querido Víctor. Un abrazo grande para usted, para todos los compañeros. Bueno, preguntemos qué tan buenas noches son. Venga para acá, hágame el favor. No, bueno, empezamos por la conclusión de lo que fue esta final. Nos queda el sabor amargo de la derrota, pero qué sensación le queda a usted de la Copa América que hicimos llegando a la final, a donde difícilmente también históricamente hemos llegado. Pues casi nunca llegamos a una final, pero creo que se hubiera podido arriesgar un poquito más. Argentina tenía todo planificado, nos esperaba, nos esperaba y al contragolpe nos iban a matar y eso pasó. Eso pasó. Pienso yo, ¿no? Hizo falta más. Amigo, venga por acá. ¿Qué hizo falta Colombia para quedarse con el título hoy? Más decisión, más decisión. Jugaron bien los muchachos todo, pero creo que hubo más decisión para hacer el gol. ¿Me entiendes? Por acá. Pero bien, bien, bien. Felicitaciones con la selección. La metieron todos los muchachos. Estuvo muy bueno todo. Todo, todo, todo. Estuvo súper bien. ¿Lo deja contento la final acá? Sí, me da súper contento porque los muchachos le metieron sangre a lo que nunca le han metido. Le metieron mucha sangre, mucha alegría a eso. Mire todo el pueblo, parecemos colombianos aquí en Miami. Listo. Ahora con mesura, ¿no? A aceptar la derrota. Sí, mire cómo salimos tranquilos. Vamos contentos, felices. Hicimos una buena copa. ¿Lo deja contento la copa y cómo analizó el partido? ¿Qué vio? ¿Qué sensaciones le quedaron? Dominamos, nos faltó el gol. Viví en mi equipo. Lastimosamente a lo último perdimos. A ver, amigo, de Argentina, venga para acá. ¿Usted no es argentino? No, no, no. Venga para acá. Sí, por acá. Venga, vamos a hablar aquí los muchachos. Estamos esperando. Bueno, más, más. Autocolombiano, venga, amigo, para acá. Venga para acá. Sensaciones de esta final. La verdad, mucha euforia, mucha felicidad por mi selección. Un orgullo completamente. Trabajaron durísimo. Les tocó un grupo muy difícil, sinceramente. Y, pues, se notó la sangre colombiana que tenemos. Bueno, y un mensaje para James. Que, bueno, lo que uno puede pensar es, ¿podría ser su última Copa América? Todo lo que hizo, todo lo que entregó MVP en más de tres partidos y no dársele el objetivo. De James se habla mucho. Siempre se habla mucho. Se habla poco, la verdad. Se habla bajo de James. Pero James en la cancha siempre ha demostrado que es un gran jugador. Que es un jugador con mucha sangre, con mucha cancha. Que es una persona súper especial. Que juega en equipo. Que le gusta estar con sus compañeros. Y siempre da todo por la camisera. Listo, amigo. Gracias. Vamos a seguir por acá hablando, muchachos. Preguntándole a los colombianos. Venga por acá. ¿Qué fue lo que más le gustó de la Copa América de Colombia? Bueno, Colombia jugó bien. Jugó bien en los primeros partidos. Muchos huevos en el partido contra Uruguay. O sea, perdón, perdón la situación. Pero no, mucha berraquera. Se le vio mucha berraquera al equipo. Pero el problema es que en la final, como que no sé, como que falta un poquito de esa jerarquía. De decir, aquí estamos. Somos colombianos. Merecemos estar aquí arriba. Y la Copa tiene que ser nuestra. Pero bueno, es algo orgulloso de la selección. Triste, obviamente. Pero bien orgulloso de lo que se dice. Vamos a mirar acá. Gracias. Muy amable. Bueno, la gente sale triste por acá. Me confirma si tenemos el retorno por ahí, muchachos. Venga por acá, amigo. Venga, le hago una pregunta. Sí. Más para acá. Venga para acá. ¿Qué sensaciones le dejan justamente la final? Un partido apretado. Eran dos equipos que se metieron atrás y el que cometía el error perdía. Eso fue. Bueno, ¿y cómo vio también la presentación de Argentina? Porque uno podría pensar, sí, la camiseta, la historia, los títulos. Pero, ¿qué tanto fue el mérito también para ganar hoy el título argentino? Estuvo apretado. Estuvo apretado. Era el que cometiera el error iba a ganar. Y eso nos cobraron a nosotros. Un mal error de Juan Fernando Quintero saliendo. Y nos lo cobraron. Sí, ahí está. ¿Y usted de Argentina? Muy buen partido. No hubo robos, no hubo nada. Todo legal y buen partido. Listo. Una Argentina medio de otra región, muchachos. Bueno, aquí estamos, Oscar. Está en una esquina, obviamente. Pues todo el mundo quiere la foto con el campeón de América del 2001. Señorita, venga para acá, le hago una consulta. ¿Qué sensaciones le deja la Copa América de Colombia? Pues estoy muy agradecida con la selección, primero que todo. Lo hicieron increíble. Estamos muy tristes que no nos la pudimos llevar, pero bueno. Hicimos lo que pudimos. Y ahora lo que podemos decir aquí es esperar qué va a pasar en el mañana, que la selección siga teniendo esta experiencia, estas charreteras. ¿Para quién quita, no? Volver a jugar una final pronto. Sí, ojalá. Nuestra selección siempre da lo mejor que tienen y esperamos verlos otra vez en la Copa. Listo. Buena resiliencia, amigo. Venga por acá, por acá, por acá. Venga por acá, venga por acá. Sí, creo que el técnico se equivocó al meter a Borja y después a Sinisterra por Lucho Díaz. Pero bueno, hicimos la lucha. Buena paisa. El mensaje, papá. El mensaje para la gente. Seguimos creciendo para agarrar la jerarquía. Vamos para adelante. Toda Colombia unida. La costa, Bogotá, Medellín. Todos unidos. Todos unidos. Un buen mensaje. Así debe ser. El mensaje para los muchachos de la selección. Mucha fuerza, mucha fuerza. Lo dieron hasta el final. Lo dieron hasta el final. Hoy Colombia es uno. Yo no sé qué habla. Colombia es uno. Total, así es. Así es, totalmente. Bueno, campeón. Pasó lo que menos queríamos que pasara, pero desafortunadamente así es el fútbol y usted más que nadie lo conoce. Bueno, yo creo que hoy vimos o vimos la oportunidad. Tuvimos la oportunidad de ver una Argentina muy madura que llevó a Colombia donde quería estar. Siempre la mantuvo dentro del esquema que ellos estaban pensando. Una, dos oportunidades y nos aprovecharon. ¿Y qué puede pasar en esos momentos, Oscar, por la cabeza de los jugadores? Esas sensaciones de ver una ilusión tan cerca con una campaña como la que hicieron los muchachos y desafortunadamente en el último minuto aparece el gol de Argentina. Siento, siento que faltó un poco más de dinámica. Argentina llevó al equipo a siempre estar en el mismo ritmo, manteniéndolos muy bajos dentro de las revoluciones, llamémoslo así, a los cuales estaban acostumbrados Colombia a competir durante toda la eliminatoria o toda la fase de grupos y la última, el semifinal. Y por eso Argentina se sintió más cómoda en el partido. Por eso es Argentina, ¿no, Oscar? Bueno, también está escuchando a Víctor ahí, Víctor. Oscar es aquí con nosotros. Lo que usted diga. Sí, campeón de América 2001, Oscar. El fuerte abrazo. Y sobre todo usted que ha jugado tantas finales. Lo estoy escuchando. ¡El profe, el profe, el profe! No sé si está escuchando. No, no me está escuchando, entonces. Si no me está escuchando, José Luis, pregunte, pregunte. Y ahora sí, ahora sí. Le decía, usted que ha ganado o ganó mucho, Oscar, pero también perdió. Entonces, ¿cómo asimilar este momento? Es el mundo del deporte. Se gana y se pierde. ¿Cómo asimilar este momento después de la ilusión tan grande? Yo siento que se asimila de acuerdo a la experiencia y a lo que se puede dejar como información. Hoy vimos una Argentina que llegó el partido a cero revolución, lo mantuvo siempre muy parcos, muy tranquilos, mientras que Colombia durante todo el torneo ha jugado a muy buena dinámica, a muchas revoluciones. Y yo creo que por eso fue superior a los rivales. Sí, ahora Paula se puede salir con el diario del lunes y decir que estuvo bien, que estuvo mal. Eso es absolutamente fácil, podríamos decirlo. Sí. Pero, a ver, sí faltó un poco más de, no sé, no quiero decir nombres propios, sino de funcionamiento como tal. Total, total. Y eso seguramente, bueno, Oscar también tuvo la posibilidad de verlo. Lo saludo, bueno, en una jornada en la cual seguramente la idea era saludarnos de otra manera. Pero sí, una Argentina que sin tanta posesión de la pelota, bueno, efectivamente, intentó y controló sobre todo el partido y no veía esas llegadas que le hacían mucho más daño de lo que nosotros esperábamos. Sobre todo creo, Oscar, que nos quedó faltando, nos quedó ese sin sabor quizás, de no tener al Jaime Rodríguez de toda la Copa, de no tenerlo, sobre todo en la final. A ver, yo no siento que haya faltado James, siento es, faltó meter al equipo a más ritmo. Argentina, durante toda la Copa, durante todo, cada uno de los partidos, manejó el ritmo a lo que a ellos les dio la gana. Y hoy fue una muestra de ello. Colombia contra Uruguay fue intenso, contra Panamá fue intenso. Brasil. En este partido cayó a una revolución muy bajo. Brasil fueron intensos los dos. Y eso significó dinámica permanente y este equipo necesitaba la dinámica para estar concentrado. En total, integramos a la charla a Patrón Bermúdez. Patrón, bueno, con este resultado, con esta derrota frente a Argentina. Bueno, muchachos, un saludo para Oscar, para Paula, para toda la gente que nos está viendo. De verdad que estoy triste, estoy triste porque se ha perdido una linda oportunidad. Este plantel perdió una linda oportunidad de hacer historia, una linda oportunidad de haber conseguido un objetivo que realmente trabajaron todos. Lastimosamente el partido no se dio como se esperaba. Creo que Colombia no se atrevió a ir adelante en el ritmo, como dice Oscar. No se atrevió a ir al frente a buscar el partido. Se dedicó a tener la pelota cuando Argentina le hizo el 4-3 y empezó a pasarse la pelota de un pie a otro. No hubo velocidad, no hubo desequilibrio, no se aprovecharon las bandas. Y Colombia no era eso. En todo el torneo vimos un Colombia decidido, un Colombia que encaraba, un Colombia que buscaba ritmo, un Colombia que a través de James, porque James no es el ritmo de este equipo. El ritmo de este equipo lo dan los jugadores rápidos, como Lucho, como Arias, como el mismo Córdoba. James es el hombre inteligente que aprovecha los movimientos. No vamos a pedir de James ritmo deportivo cuando él no tiene ese ritmo. Él tiene inteligencia, astucia, la pelota quieta que siempre estuvo. Pero Colombia fue cayendo al ritmo que le propuso Argentina y Argentina es sapiente. Argentina es sabio, sabía lo que tenía que hacer, cómo lo que tenía que trabajar. Y los cambios después de Argentina llegaron en el momento justo para el desenlace que terminamos viendo. Y es que entonces, o además, Oscar, además Oscar y Patrón y Paula y José Luis, voy con Oscar. Un saludo a José Luis también. Desde los cambios también se insistió por ese juego interno, con los Carrascal, con Juan Fernando Quintero. No se aprovechó mucho el tema de las bandas, como bien lo decía. Ahora Patrón se insistió siempre por ese carril, por la zona interna. Yo siento que se intentó al final, pero siento que Colombia, como dice Jorge, Jorge Bermúdez, mi compañero, le mando un gran saludo. Es, durante todo el partido, aguantó, aguantó, que no quiso cambiar. Meter la tercera, cuarta, por eso siempre estuvo engranado. A ese Colombia le faltó esa dinámica a la cual nos acostumbró durante toda la Copa América. A ver, José Luis. Sí, muchachos, mire, yo siento que pronto redundar en lo que se dejó de hacer en la final. Es inevitable pensar que bajo lo que pretendía el equipo argentino se cumplió el objetivo para ellos. No fatigarse demasiado, tener el control, si bien no de las pelotas y de las acciones más importantes, y terminaron haciendo el guión que vinieron a hacer a la final. A nosotros nos faltó eso, repetir justamente el guión. Sí, acudimos mucho al tema de la intensidad, pero también hubo momentos circunstanciales en donde nos faltó rebeldía, en donde la pelota para trasegar al área argentina necesitaba justamente ese jugador que dijera, bueno, no estamos al mismo nivel de los demás partidos, no estamos haciendo el partido que queremos hacer, cómo empezamos a ser rebeldes, cómo empezamos a romper, y eso le faltó de pronto dentro de la identidad colectiva. Tanto que a lo último, Óscar, vimos que Lucho intentaba solo, James intentaba solo, Yonarias intentaba solo, y se fue perdiendo ya sobre el final del partido, esa poca identidad que en algún momento se llegó a tener desde el colectivo para buscar romper la defensa argentina. Yo lo que siento es que Argentina tenía muy claro su partitura. Sí, el papel lo tenía, el guión lo tenía claro. Colombia intentaba, pero no tenía la respuesta física, porque creo que de todas formas el partido contra Uruguay fue bastante intenso, y más allá de tratar de buscar las formas, no encontraba el cómo. Y a veces intentabas, pero no le daba. No le daba porque encontraba a un Argentina muy bien parado y muy reactivo. Yo veía el cambio de Paul, que es un jugador de muy buena velocidad. Cambiaba permanentemente de cambio, mientras que ese cambio de velocidad no le daba a nosotros. Sí, es cierto, total. Es cierto, es cierto. Eso se veía, a ver, el partido de Paul, desde el partido contra Canadá, desde la semifinal, de Paul empezó a mostrar esas características que quizás en la Copa no se le habían visto, y ahí se vio muchísimo más potente. Bueno, lo replicó en este duelo. Estuvo muy pendiente también de Luis Fernando Díaz, y eso creo que también hacía un poco que no encontrar esa respuesta. Sí, patrón. Pero no te parece que el jugador colombiano hizo fácil el trabajo de Paul? Sí, 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 también, claro. Es que no había cambios de ritmo al ataque. Le facilitaba las cosas. Colombia no encaró nunca a los laterales. Colombia no jugó mano a mano. El que más pasó fue Mojica. Y Mojica es el lateral izquierdo. Diga, discúlpeme, pero las cosas son como son. A las manzanas, manzanas, a las peras, peras. Los delanteros están para encarar a las defensas, no para jugar todo el tiempo para atrás. La verdad. Córdoba se cansó de luchar. ¿Y cuántas pelotas recibió Córdoba, muchachos? La verdad que en los partidos finales, cuando uno no tiene la pelota, tiene que defender. ¿No es así? Pero cuando uno tiene la pelota, tiene que agredir. Tiene que ir a buscar el contrario. Porque sabemos todo lo que hace Argentina. Miren que Argentina es un equipo tan inteligente tácticamente, que sin Messi se acomodó mejor tácticamente y tapó la salida de Arias. Que hasta el momento, con Messi en cancha, era el que más salía. Cuando entró González, a Arias le tocó marcar. ¿Y por qué le tocó marcar? Porque González lo atacó. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Sí, sí, sí. Es que el fútbol es así, muchachos. En el fútbol, uno tiene que tratar de agredir, porque el rival cuando tenga la pelota hace lo mismo. Pero Colombia se dedicó a tener la pelota, a jugar para atrás, a llegar hasta la banda y jugar para atrás, y volver a comenzar el juego. Y como bien decía Oscar, si uno tiene un equipo que no es rápido, pero que es ordenado como Argentina, y lo ataca a 20 kilómetros por hora, no le va a llegar al área rival. Porque son jugadores muy tácticos, muy fuertes en el mano a mano. Tenemos a Fernández, tenemos a McAllister, tenemos a otros jugadores que pueden encuentro paredes. Jugadores que son moles. Y que si no los atacas en velocidad, no vas a hacer diferencia. Y Colombia no encontró la diferencia. Y sabíamos que entraba Lautaro y no podía tener una. Una tuvo y hasta luego. Sí, y hablábamos también durante todo el previo, como era obvio, de la ausencia de Daniel Muñoz, que claramente, a ver, podemos decir que claro, hizo falta, pero hubo un tándem que se entendió muy bien y que ya tiene bastante conocimiento, como el de Santiago Arias junto a James Rodríguez. Que fueron algunos de los momentos más importantes de Colombia durante el partido. Es más, en el arranque del segundo tiempo y promediando también la primera parte, Santiago Arias era el que pisaba el área, metía seco. Y en ese primer tiempo, él estaba en esa salida. Él era el que buscaba y salía un poco patrón por esa banda derecha. Pero sentimos, y esto sí es muy cierto, que Colombia no se reveló en algún aspecto de encarar, de buscarle a Tagliafico, buscarle, primero estaba, antes de Molina, estaba allí como lateral por derecha, bueno. Montiel. Montiel, antes de Montiel estaba Molina. Entonces, primero estaba Montiel y después estaba Molina. Exacto, nunca se le encararon a los laterales. Y eso me llamó mucho la atención. Eso sí, imperiales, los dos centrales de Argentina se hicieron un partidazo patrón. Usted que lo puede decir mejor que yo, pero estuvieron hoy impecables. Pero, Víctor, volvamos a lo mismo. O sea, Colombia no es que haya hecho un mal partido, sino que Colombia no aprovechó lo que mejor hace. O sea, Colombia tiene jugadores más rápidos que los argentinos. Si uno tiene a Lucho Díaz encargando hacia adelante, de tres pelotas que vaya hacia adelante, menos en una vas a equilibrar. Pero si Lucho se dedica a jugar hacia atrás, si Aria se dedica a jugar hacia atrás, a apoyar a compañeros, pues seguramente va a poder asegurar la pelota. Pero no vamos a lastimar. Colombia fue eso. Fíjense que a Dibu prácticamente no le dimos un mano a mano. Cortó algunos centros, algunos avances. Pero no lo inquietamos porque estaba Córdoba siempre muy solo. Después entró Borré, que tampoco pudo hacer mucho. Entró Borja, que por ahí tuvo unas caramuzas. Pero nunca llegamos con pelota dominada. Le costó a Ríos hoy acompañar. El equipo desde atrás no llegaba. Y Argentina se dedicó a hacer posesión. Cuando sale Messi, por la lesión, entra González, pasa Di María a la derecha. Di María tenía otro cambio de ritmo. Tú lo viste. Hubo dos o tres llegadas de Argentina en el segundo tiempo. Di María fue de los mejores. Claro, pudieron haber terminado en goles con solo la intención de ir hacia adelante. Y el defensa, cuando te encaran, Víctor, no puede tocar el delantero porque falta. Entonces, me parece que Colombia empezó en ese trámite de caerse en el ritmo, de no hacer bien lo que usan los otros partidos. Porque el ritmo que puso contra Brasil, el ritmo que puso contra Uruguay, lo que hizo buscando el área rival, era lo que le valoraban los problemas a los defensas contrarios que hoy no tuvieron. Hoy la mejor faceta de Colombia, Pau, y que demostró durante toda la Copa América, y lo hizo también en la final, fueron las pelotas quietas. O sea, tiro de esquina a favor o pelotas quietas ante tiro libre. En eso sí complicó la vida bastante de Argentina. Pero no le pudo sacar rédito. No, no, no. No pudo sacar ventaja a partir de eso, que quizás era otra alternativa cuando eso, cuando no se generaba esa rebeldía, efectivamente, cuando no había quien pudiera encarar para tener algo distinto. Bueno, la pelota quieta venía siendo una respuesta para nosotros, realmente, en el tema de los goles. Y bueno, en esta ocasión, tampoco fue, la verdad. Sí, es cierto, una lástima, un equipo que en muchos momentos, más allá de la posición de la pelota, se iba quedando quizás más sonso que otra cosa, porque no encontraba la manera realmente de atacar a Argentina. ¿Está el señor Teo González? Está Teo también, junto a Carlitos Valdés. ¿Qué tal, muchachos? Hombre, los integro. A este post, a esta charla, hombre, luego de la derrota de Colombia frente a Argentina. Muchachos, Teo y Carlos. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo para todos. La verdad, esperábamos saludarlos ahora con una sensación diferente. No termina uno de reponerse definitivamente de la ilusión que nos había regalado el equipo de Lorenzo, pero hay que decirlo todo también y creo que Argentina, pues no por nada, es una selección que ha tenido los mejores jugadores del mundo, que ha ganado Copas Mundiales, que hoy se convierte en la selección más ganadora de este campeonato y que eso al final, en una instancia como esta, en un partido como este, donde hay que manejar no solo los conceptos futbolísticos, sino la gestión también emocional, el ímpetu del jugador, termina sin duda superando a Colombia. Creo que de buena forma, ya lo decía Jorge ahora, parece que el ritmo de juego que llevó Colombia durante toda la Copa América, hoy no estuvo, hoy no apareció y creo que ahí comienza a caer el equipo de Lorenzo, Teo. Saludos renovados, compañeros, también para los televidentes y en esta intervención quiero abrir comillas y unirme unas palabras, unirme, transmitir unas palabras de Davidson Sánchez y dice, definitivamente sentíamos que merecíamos más, estas son unas palabras que dio al término del partido, definitivamente sentíamos que merecíamos más, pero esto no es de merecimientos, hay que hacer el trabajo y hoy no se completó el trabajo, ya ahorita lo decía el patrón, lo decían ustedes, dónde estuvieron los errores, seguramente llegarán las elecciones, pero duele, porque Carlos en la previa decía, este es el partido para hacer el clic, está el camino, pero este era el partido para hacer el clic, seguramente a través de este camino llegarán nuevas oportunidades, pero ya vendrán las elecciones y ya lo que estaban diciendo ustedes sería redundar, pero en esas palabras de Davidson Sánchez, creo que se resume lo de esta noche. Total, y venga, vuelvo con Oscar y con José Luis, y algo que sí lo decíamos en el previo, y ahí los muchachos son testigos de eso, nada de fracaso, nada, porque sé que se va a mencionar y sé que se va a decir esa palabra y se va a poner de moda Oscar, pero esto no tiene absolutamente nada de fracaso la participación de Colombia en esta Copa América, porque ya yo me conozco a mi gente. Oscar. Para nada. Llegamos cuando, ¿hace cuánto no llegamos? No. Desde la última vez que ustedes llegaron. No. Y ahí para atrás desde el 75. Lo que nos entusiasmó esta selección, es decir, claro, absolutamente nada de fracaso, yo, más bien es aprendizaje, y entender que fueron 24, 28 fechas, 28 fechas, sin perder. 28 fechas. Ganándole a Alemania, ganándole a España, ganándole a Brasil por eliminatorias, total, todo esto entusiasma, vamos por buen camino, nos deja más cerca de la Copa del Mundo, esto era un reto que teníamos que enfrentar, se hizo de muy buena manera, de muy buena manera. Y creo que casi se logra, pero todo esto es aprendizaje, este es un equipo que está en ebullición, se está cocinando, y que nos va a dar muchas, muchas satisfacciones. Es que, es que mire, Víctor y compañeros, se dio el paso que hace muchísimos años no se daba, llegar a una final no es tradición, en una selección Colombia, Oscar, esta es la tercera en casi, en más de 100 años de historia, y lo que uno se pone a analizar de fondo, es si el objetivo principal, o la ilusión principal, era ser campeón. No, sí. Esa es la ilusión principal. ya cuando jugadores se han metido, hay que pelear el título, sí, como sea, pero llegamos a un pedestal, donde no habíamos llegado antes, por lo menos en 20 años. Hay formas, hay modos, y en este caso, encontramos una selección que estaba colmando, las formas y los modos, entonces te entusiasmas, pero lo que pasa, es que al frente encontraste una selección, muy madura. Muy vieja zorra, como se puede decir, exactamente. Es un viejo zorro, podemos decir en Argentina, pero mire, Oscar, se dio a Colombia en algún momento como favorito, antes de empezar la Copa América. Y es favorito. Y es favorito, exacto, y fue superando todos los escollos, porque había gente que decía, no, no es, está para animar, está para eso, está para otro, y superó todos los escollos, hasta meterse en la final, incluso en la final, futbolísticamente, uno podría pensar, se le puede ganar a Argentina. Pero es que la diferencia no fue mucha. No, la diferencia fue tiempo extra, con la defensa desgastada, con un Lautaro Martínez que entró entero. Para mí la diferencia fue un detalle. Un detalle. Un detalle. Un error, Oscar. Un error. Un error, yo no lo veo ni siquiera como error. Yo lo veo, es más, como una habilidad del rival, de una jugada, a un toque, que te deja mano a mano. Hay jugadas donde tú te das cuenta, donde el jugador falla, donde el jugador comete errores tácticos, técnicos, y de concepto. Pero en este caso, fue una jugada muy rápida, a un solo toque, que te deja mano a mano. Sí, es cierto. Es cierto. Sí, ahí donde se da esa recuperación de paredes, recuperación de paredes, pasen largo para Lautaro, y el gol de Lautaro. Bueno, uno de los goleadores de la selección argentina. sí, uno de los goleadores de la selección argentina. La verdad, con un tema, está enganchadísimo con el gol, es cierto. Yo creo que es fracaso, tampoco se puede nombrar. No, no, no. No. A ver. ¿Por qué es en la mitad? Ah, bueno, ahí está acomodándose Rafa Sanabria, también para que nos dé su impresión, su concepto. Ya, aquí está llegó Rafita. Pregúntele sobre el arbitraje del señor Klaus, a ver cómo lo califica a Rafa. Rafita, le está preguntando, si bien pueda coger el dispositivo, escúchelo, le traduzco la primera pregunta, denos la evaluación del árbitro el día de hoy, del señor Klaus. Pues mire, lamentablemente hay muchas cosas previas, al juego que uno tiene que evaluar, y en esos pequeños detalles es donde está la diferencia. Argentina vino a aguantar, a quemar tiempo, y el árbitro le permitió. Un árbitro como Wilton Sampaio, que era el que inicialmente iban a colocar en el juego, no les iba a permitir eso. Pero como no hay peso, no hay quien esté pendiente de ese tipo de estos detalles, pues en la Conmebol, los argentinos están, antes de que inicie la copa, ya saben, qué árbitro les conviene, y cuál no les conviene, y cuál les convino para que dejaran perder tiempo, para que quemaran, yo creo que el tiempo efectivo de juego, de los 120 minutos, no pasó de 60 minutos. ¿Usted el árbitro que influyó al final del resultado, o Rafa? Hay otras cosas que también uno analiza, y mira, hay que revisar la jugada de Córdoba, la jugada de Córdoba antes de los 90 minutos, donde John Córdoba... ¿La que pisa la pelota? No, él pisa la pelota. No sé, me quedó la... John pisa la pelota, y cuando pisa la pelota, se lleva al argentino, no hay pena. No tenía repetición en la tribuna donde estábamos, la tribuna de prensa, pero me quedó dudas en esa jugada. Pero lamentablemente, la pérdida de tiempo es increíble, y al final no nos repone lo que realmente debió ser. O sea, fue un árbitro que no pito a ritmo, que venía jugando Colombia, para usted. Sí, totalmente, totalmente, pero es que lo más preocupante es que ninguno o nadie hizo nada, para que eso no ocurriera. En el último tiempo suplementario, el árbitro dejó que varan cuatro minutos, en la jugada, donde en el área, por allá con algo, con el Digo y con otro jugador, Borja, y cuatro minutos, y repone enseguida, los dos minutos, repone dos. ¿Sabes qué pasa, Rafa? Y aquí sí voy a entrar a defender al jugador. Estás jugando 90 minutos, más todo el partido, más todo el torneo, y lo que hace uno es recuperar, tomar aire, tratar de encontrarse anímicamente y físicamente para poder rematar. Entonces lo que tú haces es dilatar el inicio del partido, y el árbitro sabe de eso. Ustedes saben que el jugador está muerto, está exhausto. El problema fueron los 90 minutos, donde dejó que se diera esa pérdida de tiempo. No sé si están de acuerdo, compañeros. Totalmente, Antes de seguir con Rafa, esa apreciación que hacía justamente Rafa, Carlos y Patrón, sobre el término del juego que propuso Argentina y que en el que cayó Colombia. Carlos primero. Bueno, sí, no, yo realmente creo que esa es una jugada muy ajustada, pero definitivamente creo que no es penal. Me parece que en todos los duelos que se dan en el juego y en el fútbol, no siempre tiene que haber un ganador. Y más allá de la emoción y de ser colombiano, se puede quedar uno con la sensación que le quitaron algo, pero definitivamente creo que era una disputa de la pelota. Y yo no veo tan contundente el golpe de McAllister sobre Córdoba, precisamente por eso, por la naturaleza del juego, por la disputa que había. Después por el arbitraje me parece que estuvo bien. El partido se termina resolviéndose en el tiempo suplementario. Entonces, hablar ahora de la pérdida de tiempo, creo que si hubo pérdida hubo para los dos. Y si Colombia aspiraba a algo diferente, tenía que haberlo hecho desde antes, y no justamente a partir del minuto seis del tiempo complementario, del segundo tiempo complementario, donde ya tienes la diferencia abajo y que seguramente esto iba a ocurrir. Ya habían jugado demasiado tiempo y Argentina por algo es un país que ha ganado cosas, por algo es la campeona del mundo, te enfrían el partido, te esconden la pelota, le hablan al árbitro, le hablan a los jugadores. Es parte natural también del juego en la que al final creo que todos sabíamos que podía ocurrir. Carlos, la urgencia y la necesidad de Colombia nos lleva a hablar que al final se debió adicionar un poco más. ¿Es entendible? Sí, eso está claro, lo del penalti no fue, pero sí al final se tuvo que haber adicionado la salida de Di María, la ovación del estadio, sabemos que es un momento emotivo, pero desde el lado colombiano se necesitaba adicionar mucho más tiempo. Coincido, aislar la palabra fracaso, jamás se va a decir esa palabra, pero sí sacar esas lecciones. Como dicen mis abuelos, aprendió a las malas Daniel Muñoz, o hizo falta, no estoy diciendo que Santiago no estuviera en capacidad, estamos hablando con el periódico del lunes, porque somos subcampeones, pero son esas lecciones que Daniel Muñoz aprenda para la vida, aprenda para el fútbol, y que también el lenguaje cambie desde el periodismo. No vamos a crucificar a Daniel Muñoz, estamos diciéndole, Daniel hombre, tiene que aprender, pasó de la peor manera, y que esto nos sirva para que esa generación pueda llegar al partido del click, saber esos errores, esos pequeños detalles, lo que decía Oscar, o lo que decía José Luis, un pequeño detalle terminó definiendo la final, ni siquiera un error, bueno, que esos detalles se puedan pulir. Y eso también cambia, digamos, el lenguaje del periodismo, va cambiando la selección, vamos cambiando nosotros, y va cambiando el análisis. Vamos en buen camino, pero sí llegará ese momento del click. A ver, Pau. Es cierto, a ver, fracaso no, yo creo que acá estamos de acuerdo que no se puede catalogar de esa manera. Dejarlo bien clarito. Exactamente, y bueno, manifestarlo también así a la gente, como para aclarar un poco ese tema, y sobre todo, bueno, una generación que está haciendo el tema del ganar, y de estos invictos, de estas largas rachas positivas, algo mucho más común. Yo creo que eso es muy importante, y lo dejó Luis Florentzo bastante claro el otro día en la conferencia de prensa. No tiene que ser sorprendente que Colombia esté en este tipo de instancia, debería ser algo habitual. Creo que se está viendo también reflejado ese buen proceso en las eliminatorias, no por algo estamos allí en esa tercera plaza. Entonces, bueno, el objetivo se mantiene, que es por supuesto la clasificación mundial. Esto duele muchísimo, duele muchísimo. la manera en la que se perdió la copa que se había dado, la manera en la que nos ilusionamos, todo duele mucho, pero bueno, hay que seguir, ¿no, Vic? Sí, y sobre todo, y arranco con Patrón, después voy a Miami, después voy con Teo y Carlitos. Patrón, justamente de estas cosas, son las que uno se curte, y ustedes como deportistas, ya lo tienen absolutamente claro. A ver, las victorias son necesarias, pero las derrotas, también, que hacen parte de toda esta situación. Entonces, para un equipo como Colombia, que llega a esta final, enfrentarse a una selección, que hoy ganó su cuarta final, de manera consecutiva, en la era escalón, y bueno, también hubo esa ventaja, por parte de los argentinos, que supieron jugar la final, y que Colombia tiene que aprender sobre la marcha de este tipo de situaciones. Patrón, Bueno, ahora vamos a escuchar a Patrón. No, es cierto, Víctor, a ver, es un tema de, también de ir agarrando esa historia, esa experiencia necesaria, para afrontar ese tipo de cosas diferentes. A ver, uno escuchaba, y muchos decían, la llegada a los penales, con la experiencia, más allá del buen rendimiento, y de las capacidades de Camilo Vargas, bueno, hay un Emiliano Martínez en frente, que tiene muchísima experiencia, en ese tipo de instancias, la historia, la mística, todo eso, pero son cosas que han ido creando, esa generación de fútbol argentino, y bueno, del lado nuestro, las iremos creando, precisamente, para que se nos puedan dar, diferentes resultados. Ahí está el patrón, creo. Ahí lo escuchamos. Jorge. Pau, Víctor, un momentico, ustedes saben que esto es en vivo, y a veces en vivo, las cosas salen bien, más a nada. Mandarle un gran saludo a Rafa, que hablaba sobre el árbitro, total respeto a su opinión, es el especialista, y uno a veces, cuando está del lado, el perdedor, pues, a veces ve cosas, y se siente mal, yo siento que, que la verdad, si hubiésemos jugado distinto, no hubiésemos tenido que estar pensando, en que el árbitro dio menos tiempo, o más tiempo, nos hubiera favorecido a nosotros, la verdad que, que en el partido en sí, es que le queda una sensación de impotencia, porque, porque yo vi un Colombia, comprometido, y compenetrado, en un trabajo, en todo el torneo, en el trabajo que lo vi, fue en un funcionamiento colectivo, en ser más rápido, que el rival con la pelota, en presionar alto, y recuperar lo más rápido posible, la pelota para atacar, en jugadores rápidos, en transiciones rápidas, de ataque, o sea, yo vi un Colombia dinámico, contra Brasil, vi un equipo dinámico, un equipo, que contra Uruguay, encontró, las maneras, las formas, y con un hombre menos, aguantó el partido, pero hoy no tuvo ese ritmo, hoy no tuvo ese nivel físico, y hoy no tuvo ese atrevimiento deportivo, no tuvo ese atrevimiento individual, y ante un equipo, con más pergaminos, en la tradición de jugar esta clase de partidos, Víctor, porque, porque ustedes lo acaban de decir, en la cuarta final consecutiva, en la época Scaloni, pero qué clase de finales, qué clase de finales, final del mundo, final de Copas América, y entonces uno tiene que ceder, ante esa sapiencia, que tienen estos jugadores, no es que tú vayas y digas, no, lo que pasa es que son jugadores, de otro mundo, no, pero hacen la jugada justa, hacen el movimiento correcto, tienen el pase encontrado, saben dónde está el compañero, saben cómo pasar una línea, saben cómo retardar el ataque contrario, y Colombia no aceleró nunca, y no fue el partido para celebrar ese gran nivel, pero ojo, esto no es un fracaso, Víctor, totalmente de acuerdo, se perdió un partido doloroso, se perdió, hay que seguir adelante, el fútbol para esta selección va a venir con muchas alegrías, continúan cosas grandes para Colombia, veo un proceso sano, un proceso fuerte, veo un gran respeto del plantel hacia el cuerpo técnico, y veo un futuro tremendo. A ver, vuelvo allá a Miami con José Luis, Rafa y Óscar, José. Sí, la reflexión de fondo es esa, muchachos, el sin sabor, de haber perdido una final, creo que indispone cualquier cosa, pero no puede opacar el gran trabajo que ha hecho el técnico Néstor Lorenzo, en el tema futbolístico uno podría pensar, hombre, esos detalles mínimos, Óscar, Rafa, que terminaron costando el título, tienen que servir de fondo para lo que se viene, la eliminatoria no va a ser de mucha exigencia, porque a ver, es una eliminatoria donde termina metiendo siete, pero es el gran reto, de poder jugar un mundial, y hacer lo mismo que hicimos en esta Copa América, pasar de largo, superar una fase, que nos van a, vamos a tener una fase con, diecisio octavos, octavos y cuartos, y pasar de largo es, por qué no apuntarle, con el fútbol que mostró ese equipo en Copa América, con esos detalles solucionados, por qué no apuntarle a jugar, por primera vez una semifinal del mundo, por qué no apuntarle a eso, si el equipo ha mostrado que tiene condiciones, tiene los jugadores, hay que arreglar muchos de esos detalles, que terminaron costando el título, pero el equipo, tiene una base para poder llegar hasta allá. Bueno, yo creo que sí, lo que dice José Luis es muy cierto, hay muchas cosas que tiene que ajustar Colombia, y sobre todo su técnico, el gran objetivo, pues era la Copa por todo, como se vivió, la euforia de la gente, todos, estábamos de local acá, en Estados Unidos, fuimos locales, en todos los partidos, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Jorge, nos quedamos a lo último, en la parte física, en el partido más importante, quizá nos dejamos llevar, por el ritmo que impuso Argentina, y por su experiencia, y su manejo, que pues es lógico, y por eso le he dado yo, a donde está, pero el gran objetivo, aparte de lo que dice José Luis, porque es muy fácil clasificar, es dentro de dos años, la Copa del Mundo, una Copa del Mundo, que con esta experiencia, con esto que vivimos, podemos llegar muy lejos, con ciertos apretones de tuercas, con algunos cambios en nómina, con algunos detalles importantes, con más peso, en el tema arbitral, es muy importante, créame que es muy clave, ese tipo de cosas, pero yo sé que, con un buen técnico, porque el argentino es buen técnico, el profesor Lorenzo, podemos llegar más lejos, de lo que hemos llegado hoy.